Tapada con una capucha y visiblemente emocionada, entraba en la audiencia provincial de Toledo María Teresa la acusada de intentar asesinar a dos de sus tres hijos, tirándoles por la ventana en abril de 2015. Primera sesión del juicio oral en el que entre lágrimas reconocía no recordar nada de lo sucedido. Ese día consumió una gran cantidad de hachís porque durante esa época, meses después de separarse de su anterior pareja, fumaba más de 12 porros al día y tenía una continua sensación de miedo porque, dice, creía que le perseguía a un moro. Una sesión en el que también han declarado los testigos y su hija mayor ahora con 14 años que era segura que ese día se fue de casa porque su madre le amenazó de muerte. Los hechos ocurrieron en la tarde de abril del año pasado. María Teresa tiró por la ventana a su hijo de 16 meses y a su hija de 10 años causándole múltiples traumatismos. Además, la acusada también se tiró por la ventana. El Ministerio Fiscal pide 12 años por dos delitos de asesinato en grado de tentativa y una pena de dos años por un delito de maltrato habitual y diversas indemnizaciones para sus tres hijos. La defensa, por su parte, pide la libre absolución de su defendida. Mañana continuará el juicio con la declaración de los peritos.